qué tal como siempre bienvenidos si a un nuevo vídeo a un nuevo y sensacional aporte vámonos al grano porque la situación es la siguiente donde tenemos un archivo winrar que está protegido que has olvidado por completo la contraseña y deseas recuperar tus archivos de manera garantizable obviamente como he destacado ya elaborado varios vídeos en la antigüedad en referencia a algunos programas pero te voy a estar trayendo dos métodos ahora para poder realizar la recuperación profunda de los archivos que tengas ahí que están prácticamente ahí sí de un modo bloqueado porque has olvidado la contraseña y vamos a ir con el primer método que consiste en elaborar un archivo batch pero todo bien perfecto para poder encontrar ahí prácticamente los archivos que se encuentran en ese winrar protegido y con ello nos vamos directo a el blog de notas porque vamos a estar elaborando todo ello prácticamente vamos a estar copiando y pegando lo que voy a estar dejando abajo ahí en la descripción este comando que prácticamente lo pegamos en el blog de notas y finalmente cuando ya lo tenemos ahí le vamos a dar un archivo en guardar como y podemos ahí establecer cualquier nombre y lo que nos interesa que sea punto bat y finalmente cuando lo creamos lo establecemos por ejemplo en el escritorio ahora sí lo que hacemos es lo siguiente porque vamos se va a abrir directo con el cmd así es que ese primer método es un poco fiable aunque puede tener también algunos errores pero el segundo va a ser sin duda el magnífico cuando ya tengamos hecho lo que es este archivo punto bat vamos a ejecutarlo como administrador y como antes había sacado se abre lo que es el cmd me destaca lo que es el nombre del archivo y para ello voy a estar ahí copiando lo que es el nombre pegándolo en el blog de notas y finalmente cuando lo tengo ahí pues de esta manera ya comienza a realizar el proceso puedo darle punto rar para que localice el archivo y me saca enter full patch y bueno ahí lo que voy a estar dando es mostrar más propiedades estableciendo las propiedades dejándole obviamente la ubicación exacta de la ruta del archivo de winrar cuando lo tenga ahí lo copio y pego en lo que es el cmd y ahora sí comienza el proceso de la búsqueda para que pueda ya tener acceso a lo que es esta que sería este archivo perdón que está protegido si esto en el caso de que como he mencionado hayas olvidado extraviado lo que es pues si la contraseña y de esta manera cuando ya se realice el proceso que puede ser tardado te descifra lo que es la contraseña de tu archivo winrar ahí lo tenemos 1 2 3 4 y ya de este modo pues les podría nos dar en extraer me estará pidiendo la contraseña puede establecer y ya obviamente es la correcta así es que bueno ese es el primer método como te destacado manera fiable rápida sencilla aunque existe otro método para ello vamos a recurrir a un magnífico programa prácticamente como destacado este método con el archivo punto bat si funciona garantizable aunque nos vamos a ir con el siguiente porque siguiente vale muchísimo la pena y estoy hablando nada más y nada menos que de password para rar que es el mejor eliminador y desbloqueador de contraseñas garantizable de archivos winrar y rar así es que en cuestión de minutos eliminador avanzado de contraseñas te puede hacer uso de tres métodos que es el método por diccionario fuerza bruta con máscara y fuerza bruta que es tal cual así aunque puede demorar demasiados horas e inclusive días así es que vamos a irnos directo ya con respecto a ver cómo poder utilizar para para rar vale ya tengo el programa completamente descargado e instalado así es que lo que hacemos es seleccionar el archivo winrar de primera instancia que tengo con el bloqueo que he olvidado la contraseña de ese archivo lo seleccionó y finalmente tengo tres métodos que es el diccionario fuerza bruta con máscara y el método viable con fuerza bruta normal así es que el primer método con un diccionario podría hacer uso de un blog de notas con un sinfín de palabras esto puede ser completamente configurable puedo tener otro archivo de notas sin ninguna clase de dificultad y esto también puedo inclusive buscar otros diccionarios en la web y ahora si me voy con el método por fuerza bruta con máscara hace uso de ciertos patrones es decir lo que son personalización de números caracteres prefijos y prácticamente sufijos y de esta manera hace una búsqueda exhausta ahora el método por fuerza bruta el normal lleva prácticamente todo lo anterior y lleva mucho tiempo va a llevar inclusive hasta días así es que lo más recomendable es que sea por fuerza bruta con máscara que como he dicho la longitud mínima de contraseña letra minúscula mayúscula números símbolos especiales prefijos sufijos así es que puedo establecer la longitud máxima de contraseña si yo ya más o menos establezco cuáles son los caracteres que ya tengo en mente que podrían ser porque como destacado debe ser tu archivo más o menos tienes la orientación de cómo podría ser puedes establecer ahí los caracteres específicos y de esta manera le podemos dar en aceptar y la podemos dar también dar en empezar para que comience el proceso de la búsqueda y a partir de ello nos puede estar encontrando lo que es la contraseña idónea para acceder al archivo de rara así es que le podemos dar en empezar comienza ahí lo que es el proceso y cuando ya no nos esté devolviendo efectivamente deberá ser esa la contraseña porque no tendrás ninguna clase de dificultad hace uso de la gpu para agilizar todo esto y vamos a esperar un poco a que finalice lo que es ese proceso aunque ya te lo devuelve ahí lo tenemos ya podríamos copiarlo y pegarlo ahí en lo que es el archivo rara y de esta manera tendremos acceso a lo que es pues los documentos de ese archivo que estaba protegido así es que te voy a estar dejando esta herramienta también lo que es la línea de comando que ha elaborado un bloque exhaustivo para fat así es que también igual modo en descripción así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones bye bye